¿Qué pasó ayer a su tercer día la situación de confrontación que existe en el Congreso Nacional y de militarización que ha impedido que al menos la Cámara de Diputados pueda sesionar o sesionara durante los días del martes y el día de ayer miércoles? Es decir, esta institución fundamental, importantísima para el Estado Dominicano no ha podido trabajar dada esta confrontación que aunque se reviste de una especie de movimiento por la lucha en contra de una posible reforma a la Constitución, diversos sectores entienden que esto no es más que un reflejo de la situación de confrontación interna del Partido de la Liberación Dominicana que se ha llevado al Congreso Nacional. El Congreso sigue militarizado, un contingente de policías y de militares desde el pasado lunes se encuentran en esta institución. Ayer fue reforzado este contingente, este grupo de policías y de militares que estaban protegiendo a la institución del Congreso Nacional y se realizaron distintas manifestaciones desde la mañana del día de ayer. En primer momento, varios grupos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el colectivo Plataforma Social, Frente Amplio, grupos relacionados con distintas empresas o sindicatos del transporte se movilizaron frente al Congreso Nacional o fueron al Congreso Nacional rechazando la posible reforma a la Constitución que favorecería o intenta favorecer una reelección presidencial de Danilo Medina. Posteriormente, en la tarde llegó la coalición por la defensa de la Constitución con varios representantes de distintas instituciones, entre ellos los representantes de los grupos y la tendencia de Leónel Fernández, quienes entregaron un documento a varios legisladores, entre ellos también legisladores del PLD de la tendencia Leónel Fernández, y Fidel Santana del Frente Amplio, que también salió a recibir este documento. Esto ha implicado que varias instituciones políticas, entre ellas el Partido Revolucionario Moderno, cuestionara y criticara lo que ha estado pasando en el Congreso Nacional, fundamentalmente lo que tiene que ver con este tema de la excesiva militarización de esta institución. Ayer, nueva vez, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, dio declaraciones ante los medios de comunicación, indicando que el PRM no volvería o no participaría de las sesiones en la Cámara de Diputados y no votaría, aunque mantenga la presencia en el local, en el edificio del Congreso Nacional, pero que no participaría de las votaciones que se realicen ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Veamos lo que dijo ayer José Ignacio Paliza. La situación de sitio en la que se encuentra el Congreso Nacional. Entrar a sus pasillos y ver los pasillos internos del Congreso Nacional militarizados, personal, hombres y mujeres, con armas largas. En ese estado en la que se encuentra hoy el Congreso Nacional, si creen que nos van a intimidar a nosotros, no lo lograrán. Y por tanto, nuestros legisladores en ambas cámaras legislativas, aun cuando estaremos presentes en los trabajos del día de hoy, no votaremos. Mira, Javier, es sumamente grave la denuncia que hizo José Ignacio Paliza cuando da a conocer a la población que dentro del Congreso hay militares con armas largas. Estamos hablando de una situación que ya es preocupante. Si bien es cierto que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado han dicho que mantendrán el contacto con las autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, tanto la Armada como la Policía Nacional, y han afirmado que fueron ellos los que los contactaron para que mantuvieran un cerco de vigilancia alrededor del Congreso, es inaceptable que en este país se pueda tener militares dentro de la estructura del Congreso Nacional. En el Congreso hay vigilancia, en el Congreso hay un sistema de detector de metales, en el Congreso se puede incluso confirmar y se puede apoyar que se evite que entren personas con armas de fuego, pero entrar militares dentro del Congreso. Eso es sumamente grave. Y esa es una denuncia que no puede ser pasada por alto porque afuera haya gente con pancartas o que haya un disturbio, o un enfrentamiento verbal entre los peledeístas. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque ¿a quién responden esos militares que están ahí? ¿Quién decide qué pasa cuando se suelta un arma larga ahí adentro? Eso es inaceptable. Eso es incomprensible incluso. No tiene razón de ser el que nos puedan decir al día de hoy que hay militares dentro de la estructura del Congreso Nacional. Parecería exagerado incluso el tipo de cerco que se ha hecho fuera. Yo insisto en que en este país no se respeta la democracia al nivel en que se hacen otras naciones. El Congreso Nacional, igual que el Palacio Nacional, igual que el Palacio de la Policía, deberían ser lugares donde los ciudadanos tienen que tener el derecho de ir a expresar lo que sienten y lo que quieren, sin sentirse amenazados, sin que se les coloquen como exhibición tres cárceles móviles para que la gente tenga el temor de acercarse ahí. Hemos llegado incluso a un absurdo. El centro de los héroes completo está bloqueado desde el día de ayer. No hay facilidad de acceso a un lugar donde no solamente está el Congreso Nacional. Ahí hay una serie de instituciones gubernamentales a las que la gente acude de manera frecuente. Día a día es un caos transitar por ahí. Y uno tiene que preguntarse qué cosa tan grande es lo que va a pasar ahí afuera. Las autoridades dicen que tienen informes o informaciones de que había un interés de incluso afectar la estructura del Congreso. O sea, se habló de prenderle fuego al Congreso Nacional. Uno no tiene por qué dudar de manera absoluta el que este tipo de información llegue a las autoridades, pero el aparataje que hay parecería que aquí se va a armar una revolución. Ya quisiera uno que este país se levante en algún momento nuevamente para defender sus derechos como se hizo hace varias décadas. Hace tiempo que no vemos movilizaciones de ese tipo, con excepción de lo que aquí pasó en el 2017 con las caminatas de la Marcha Verde en contra de la corrupción. Yo creo que no hemos vuelto a ver manifestaciones importantes por el derecho, por la defensa de los derechos de los dominicanos. Eso es lo que debería pasar. O sea, el pueblo dominicano debería comenzar a aprender a defender sus derechos nuevamente y a exigir ese respeto frente a las instituciones que corresponden, en este caso el propio Congreso Nacional. Mientras tanto, lo que estamos viendo es una disputa entre peledeístas que lo que ha hecho es que han logrado que el debate nacional se centre en su conflicto interno porque evidentemente las consecuencias de este conflicto interno tendrán una repercusión en la vida de los demás. Además, ahora cada uno de ellos se acusa mutuamente de ser los que provocan el desorden. Quienes hablaron ayer a través de rueda de prensa, algunos de los senadores danilistas ofrecieron nuevas declaraciones diciendo que los leonelistas son los que han mantenido esta situación de caos. Vamos a escuchar lo que dijeron. Los hechos bochornosos consentidos por facciones políticas que aspiran a gobernarnos fueron una provocación con el objetivo de crear caos y anarquía. Lo lamentable fue que algunos diputados decidieron unirse a esas personas en la protesta a pesar de que ellos tienen su propio espacio, voz y voto, en el interior del Congreso, en el hemiciclo para expresar su opinión. Las declaraciones de los senadores del danilismo en el Congreso Nacional, encabezado por Charlie Mariota, quien estaba leyendo este comunicado, que es una prueba más del nivel de confrontación interna del Partido de la Liberación Dominicana porque es acusaciones y contraacusaciones entre los dos grupos, las dos tendencias que no hacen sino más que diputarse el control, el poder y la posibilidad de regresar a un proceso electoral como candidato. Una del presidente actual, Danilo Medina, donde un conjunto de sus cercanos colaboradores ha estado insistiendo en la posibilidad de una reforma constitucional que la Constitución prohíbe. La Constitución es muy clara respecto a dos periodos y no más, y se plantea en la Constitución en dos artículos. En el artículo que habla precisamente de este modelo estadounidense que integramos al constitucionalismo dominicano, pero además en un párrafo transitorio de la Constitución que habla de que el actual presidente de la República no puede optar por un nuevo mandato, que es el párrafo que han estado criticando y cuestionando algunos danilistas que indicaron que eso fue producto de una negociación que se dio en un marco de presión. Pero independientemente de la situación que haya provocado la existencia de ese artículo, es un artículo que está en la Constitución y un artículo de la Constitución no puede ser inconstitucional. Pero por un lado está este grupo, por otro lado está la tendencia de Leonel Fernández que se ha erigido en estas últimas semanas o los últimos meses como en los defensores de la Constitución de nuestro país. Y esto provoca, no sé, hilaridad por un lado, pero muchas dudas y cuestionamientos sobre la voluntad real y la disposición real de este sector y de este grupo de defensa de la Constitución cuando ya conocemos lo que ha sido su tradición, cuando han estado en el poder de una violación clara y abierta de la Constitución. Y ayer en los comentarios que hacía Uchilora, pues se planteaba los distintos momentos en que este grupo cercano a Leonel Fernández y el propio Leonel Fernández han violentado la Constitución en nuestro país y que si llegan al poder una vez más estarían, entendemos, claramente dispuestos a violar la Constitución Dominicana. Constitucionalistas de turno y de coyuntura. Por eso no sorprenden las declaraciones. Vamos a ver si la tenemos lista de la senadora Sonia Mateo. Bastante leonelista hasta que le dijeron firmen. Ayer se expresó en contra del doctor Leonel Fernández, dice Sonia Mateo, que Leonel está demostrando que no es político. Escuchemos. Sus palabras. ¡No es político! El permitir hacer y que pase lo que está pasando significa que ha sido presidente tres veces, pero no es político. Retire su voz en presión. Claro, y entonces Reinaldo Pared Pérez la manda a retirar sus palabras y dice, ok, presidente, perdón. Escúseme. Escúseme, presidente, porque Reinaldo le dice, no, yo soy, además de presidente del Senado, el secretario general del partido, del mismo de ella, ella se echa para atrás, pero ella le dice eso a Leonel. ¿Qué es ser político, según la senadora Sonia Mateo? Ser oportunista, creer en las leyes según me convenga, porque la realidad es que es en base un acuerdo político que se ha establecido que Danilo Medina no se puede repostular. Es cierto, cuando Charlie Mariotti dice que los congresistas tienen un espacio para expresarse, que es el Congreso, eso es cierto. Y es cierto también que la Constitución establece los mecanismos para su reforma, también eso es cierto. Pero también es cierto que en este país hay una clase política en la que no se puede confiar si continúa actuando de la forma en que lo viene haciendo. ¿Qué es ser político? Convocar una reunión con el empresariado dominicano, con la cúpula del empresariado justo, para la jornada de ayer, para mostrar qué, el presidente Danilo Medina, que es político, para mostrar sus fuerzas, para mostrar su apoyo. ¿Qué hacía la cúpula del empresariado dominicano en el Palacio Nacional en el día de ayer, en una reunión para hablar de proyectos futuros, en medio de una coyuntura donde justo en el día de ayer se iban a revelar los pagos de Odebrecht? ¿Qué hacían ahí ayer? Porque en este país hay que saber leer todo lo que ocurre. Esta reunión se produce justo una semana y pico después de que el presidente Danilo Medina sostuvo otro encuentro con la cúpula del empresariado dominicano, donde hubo gente que se atrevió a afirmar que no tendría ningún problema con dar apoyo a una repostulación del presidente, aun cuando saben que la Constitución lo prohíbe. Porque como estamos estables, ¿cuál es la promesa del presidente Danilo Medina? ¿Entrarían todos los empresarios que estaban ayer ahí en un acuerdo con el presidente Medina? Porque esa foto, todo el que estaba ahí en ese encuentro sabe lo que esa foto vale en este contexto. Todo el que estaba ahí lo sabe. Eso no significa que todo el que estaba ahí esté dispuesto a dar un apoyo firme, no significa que todo el que estaba ahí esté dispuesto a ir de la mano con el presidente, pero no faltó nadie. No faltó nadie en esa reunión. Justo en el día en que se hablaba de los pagos irregulares de Odebrecht, en República Dominicana, vinculados sobre todo con Punta Catalina, de lo que hablaremos en el próximo segmento y en nuestra entrevista. Justo en el día en el que se anunciaban cuáles son algunos de los consorciados de Odebrecht que recibieron recursos, ese día, en ese momento se produce esa reunión y justo al final de la tarde, qué oportuno ese encuentro. Insisto, un encuentro con una foto cuyos datos incluso son bastante limitados y una semana después de una reunión más o menos similar. Todo el que sabe leer y ver entiende lo oportuno que fue ese encuentro convocado ayer con el empresariado dominicano. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿A dónde fueron a parar los pagos de Odebrecht y cuántos son los socios que aparecen dentro de los pagos irregulares o del Departamento de Operaciones Estructuradas que al día de hoy no conocemos? Esas son algunas de las dudas que nos entran y la verdad es que nos llama la atención este tipo de encuentro en ese momento. Me pregunto yo si eso es ser político para la senadora Sonia Mateo. Y estamos en una situación que se torna cada vez más tensa, cada vez con mayores dificultades en medio de una coyuntura electoral, de un contexto electoral cargado y caracterizado por una fuerte confrontación dentro del partido de la liberación dominicana, por un intenso debate que debió haber sido agotado hace tiempo en nuestro país, que es el debate de la reelección presidencial. Y por este nuevo caso, estos nuevos datos con relación al caso de Odebrecht y al de Punta Catalina que el Procurador General había dicho hace algunos meses que no presentaba este caso ante la justicia porque no había evidencia alguna de que se había pagado soborno. Estas son las situaciones que están caracterizando el contexto actual de la República Dominicana y lo que uno se pregunta es, frente a esta situación, el papel y el rol de la oposición, ¿cuál seguirá siendo? ¿Seguirá siendo un rol pasivo, un rol reactivo, como ha estado desempeñando el rol hasta ahora? ¿O va a jugar el papel que tiene que jugar en un contexto en el que la ciudadanía está demandando una mayor institucionalidad en la República Dominicana y a los propios grupos ciudadanos y al movimiento social en términos generales? ¿Cuál es el rol y cuál es el papel en un contexto como este en el que parece que todo el tema de la coyuntura electoral ha arrastrado a mucha gente en la participación política y electoral y el espacio de la demanda social, de la demanda ciudadana y la presión ciudadana para que la clase política actúe de manera distinta es un espacio que parece encontrarse vacío en estos momentos, en el momento en el que más se requiere de una participación más activa de los ciudadanos.